Música Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor ya no sé Con cuella de sombrero cuántas veces hemos hadado Una lágrima asomada yo no pude contener Si crucé por los caminos como un bañal que el destino se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan El valor que representa mejorar el tejer Música Para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humildería de mi pobre corazón Ahora, no estaba con mi romana, la sección es pasada, pero no puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Por seguir tras de sus huesas yo me vi cansablemente en mis compas de dolor Pero nadie comprendía que sin todo yo no daba En cada vuelta dejaba pedazo de corazón Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentira, el amor que me ofrecía Ahora que yo se mobró, yo habría estado siempre mal Música Para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humildería de mi pobre corazón Ahora, no estaba con mi romana, la sección es pasada, yo no la puedo arrancar Sueño con el pasaje a mí lloro El tiempo viejo que lloro y que nunca doy de nada